¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a su programa A La Hora de Comer. Ya vieron a nuestro invitado del día de hoy, Omar Delicume, que hoy es uno de nuestros consentidos y nos ha traído algo muy rico. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, Yosito, ¿cómo estás? Oye, muy bien. Pues mira, ya probando ingredientes, ya viendo. Ya aquí viendo, ¿verdad? Dices, algo de los experimentos. No, no es experimento, pero sí es algo que combina muy bien, ¿no? Es una ensalada de ejotes macerada en aceite balsámico. Perfecto. Y entonces ahí vamos a poner unos toquecitos, vamos a acompañar con unos crotones, con una mantequilla de pasote, muy rica. Muy bien, bueno, pues a quien no sepa todos estos términos y de lo de la macerada y aquella cosa, bueno, pues lo vamos a ver en el paso a paso, pero antes vamos a ver los ingredientes, así que apúntele bien. En esta ocasión prepararemos una ensalada de ejotes macerados en aceite balsámico. Para lo que necesitaremos, tres cucharadas de vinagre balsámico, tres cucharadas de aceite de oliva, 150 gramos de lechuga, 200 gramos de ejotes, media pieza de jitomate, una cebolla, 150 gramos de queso panela, ajonjolí negro en cantidad necesaria, sal de grano, pimienta negra en cantidad necesaria, y un diente de ajo. Para preparar nuestros crotones, necesitaremos 100 gramos de mantequilla, epazote seco, chile de árbol, y un diente de ajo. ¿Listos sus ingredientes? Ahora el paso a paso. Ahí estamos viendo ya formaditos los ingredientes. Sí, aquí están. Y bueno, pues ya nada más falta reunirlos. Pues sí, muy bien, vamos a empezar, ¿sí? Muy bien. Mira, de este lado ya tengo agua hirviendo, bueno, ya está empezando a hervir, con un poco de sal. Entonces yo aquí tengo ya mis cejotes. Ok. Entonces los voy a poner, ya les corté las puntas, los dejé pues de un tamaño similar, más o menos, para que tengan una cocción más pareja. No los vamos a dejar completamente cocidos, solamente vamos a dejarlos como al dente, por así decirlo. Ok. Un poquito más. Bueno. Entonces los voy a poner acá. Muy bien. Esto que nos vas a hacer tú, pues es como, digamos, equivalente a una porción. Exacto, sí, más o menos una o dos porciones. Ok. Muy bien. Entonces los voy a dejar aquí un ratito, en lo que se suavicen un poco, y ahorita les vamos a dar un choque de agua fría, para que se les pare la cocción. Perfecto. Ok. Ok. Entonces, mira, aquí voy a agarrar la cebolla, y esto sí, macerado, pues es como impregnado, por así decirlo, de los sabores. Ok. Impregnado del sabor del vinagre balsámico, vamos a poner el aceite de oliva, un poquito de ajo. Muy bien. Entonces es así como, vamos a hacerla. No, hombre, va a estar delicioso, eh. Sí, está muy rico. Esto del vinagre balsámico también, en pocas ocasiones lo tenemos ahí en la cena. Sí. Y nos sirve para muchos platillos, ¿verdad? Sí, nos sirve para muchos platillos, y en combinación con algo dulce, es delicioso. Yo traigo aquí miel, para ponerle miel a la ensalada, y queda muy, muy buena. Entonces hoy hay sorpresa aquí en este platillo, porque además es algo, pues, muy ligero. Sí. Es una entrada, o bien, pues para aquellos que ahorita están en la rigurosa dieta. También, en la dieta. También vale, ¿no? Mira, aquí ya tengo la cebolla, y un chinita, la voy a pasar acá. Perfecto. Aquí, igual cebolla morada, cebolla roja, cebolla blanca. La que ustedes quieran. La que gusten. Muy bien. Le voy a echar poquita sal de grano, para acordar, porque acá también, pues, el ejote va a agarrar un poco de sal, porque el agua ya tiene sal. Muy bien. Entonces, le voy a poner un ajo picado. ¿Esto va en crudo? Esto va en crudo, así. Sí, lo vamos a dejar en el refri unos 10 minutos. Perfecto. Ahorita cuando esté el ejote, para que empiece como a agarrar un poco del sabor del aceite de oliva, y del vinagre balsámico. Ah, perfecto. Y por eso, pues, es así como que bien finito, picado, ¿no? Para que... Pero entonces, es una ensalada, pues, de sabores fuertes. De un poco de sabores fuertes, pero el aceite, pues, sí, como que llega a bajar un poco el sabor, por así decirlo, de la cebolla, del ajo. Entonces, muy bien. Pues, hay que atrevernos en la cocina, pronto, a integrar todas estas cosas. Yo de lo del vinagre balsámico, pues, no, no lo acostumbro mucho. Sí. Y ahí en casa, bueno, pues, es una excelente opción. O a veces llegamos, y lo vemos elevado de precio, y decimos, ¿para qué si solamente voy a utilizar un chorrito? Lo que no sabemos es que, pues, hay que utilizarlo en varios platillos, Sí, exacto, pues, va muy bien con ensaladas. Con las ensaladas, es así como, muy buena combinación. Muy bien. Pero, pues, también lo podemos mezclar con ingredientes dulces. Tigo, a mí me encanta mezclarlo con lo dulce. Perfecto. Y verás que rico sabe. Que mira, aquí voy a checar cómo están los cejotes. Muy bien. Todavía les falta un poquito. Todavía les falta. Exacto. Entonces, aquí, bueno, le voy a echar aceite de oliva. Ok. Tres cucharadas. Tres cucharadas. Eseito de oliva. Eseito de oliva. Y esto, pues, sí lo vamos a dejar refrigerando un ratito, ¿no? Para que el frío y el aceite, entonces, pueda impregnarnos el sabor de todo. Que repose ahí. Exacto. Ok. Y luego, el vinagre balsámico vamos a agregarle. Dos, tres cucharadas también, más o menos. Ok. Bueno. Y esto también vamos a mezclarlo. Ay, qué rico. Sí. Empieza a oler. Sí, ya sé. Ahora aquí, bueno, tengo jitomate, el normal, pero si consiguen jitomate, Sherry, también le pueden poner de ese, ¿no? Ay, qué rico. Entonces, mira, le voy a poner así como unas julianitas de jitomate. Muy huele. Ay, yo lo estoy moviendo para que huela aquí, delicioso. Ay. Sí, no, bien práctica y bien sencilla, ¿no? Como para una ensalada así. Que también vamos a acompañar aquí con el queso panela que traemos. Se me antojó como para unos jitomates a la gallega. Algo así. Como es esto que está, bueno, delicioso. Que va con otras salsas, ¿no? Pero, sí. Pero se parece. En apariencia, sí, eso se parece. Ay, qué rico. Bueno, el jitomate, te digo, puede ser de este jitomate, en rodajas, igual, como me gusten cortarlo, picadito, no sé. De preferencia así como un poquito grande, ¿no? Sí, también, para tener ahí los pedazos de jitomate. Muy bien. Igual esto lo vamos a agregar aquí adentro, también para que todo el sabor de... Que se repose con el vinagre. Exacto, todo el sabor del vinagre se vaya ahí macerando con esto. Mire nada más. A ver, entonces es lo que estamos haciendo precisamente, ¿verdad? Exacto. Proceso de maceración. Sí. Bien. Palabra nueva el día de hoy para el diccionario de gastronómica. Sí. Mira, los CJ ya están más, este, suavecitos. Ok. Tengo que tener que quedar como en un punto medio al dente, pero si no son tanto que les guste comer así las vegetales, pues sí los pueden coser y no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, mira, yo de este lado los voy a colar y les voy a echar agua fría. Ok. Para que se les pare la cocción y poderlos aventar ahí mismo. Con el mismo chorro del agua que tenemos ahí. Exacto, sí. O si no, con hielos y agua también los podemos poner y luego ya los colamos. Y así se les queda la consistencia que tú deseas, ¿no? quedan brillosos, quedan duritos. Claro. Y obviamente pues están un poco cocidos. Muy bien. Me bajo el chorro del agua un ratito. Y ya. Ahí está. Escurrirlos y listo. Mira, entonces, si los tocas, ya se les paró la cocción. Ajá. Pero sí, están suavecitos. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a poner aquí. Igual a mezclarlo. ¿Sí me ayudas? Muy bien. Entonces, esto, ya lo único que nada más le vamos a poner un poco más, un poco, de pimienta negra. Pimienta negra. Ay, qué rico. Sí. Entonces, esto es en sí lo que es nuestra base de la ensalada. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a llevar al refri, no sé, 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Yo lo llevo al refri. Oye, tú me cuentas cómo vas en las clases. Tuvieron la visita de Chef Orlando. Del Chef Orlando, Y han estado haciendo muchas cosas. Sí, muy padre. La visita del Chef Cubano nos enseñó a mezclar un poco, ¿no? La fruta, lo tropical con pescados, mariscos y carnes. Muy, muy bueno, sí. Mira. Sí, ahorita pues seguimos con la carrera técnica. Ahorita ya pues empiezan los cursos cortos en, ahorita en febrero. Entonces, para que vayan a, a darse la vuelta, ¿no? Y a preguntar por los cursos que tenemos. Ahí les vi algunas fotografías en Facebook de los pescados, de la presentación, de todo lo que hicieron. Muy rico. Sí. Y pues lo que viene además también ahí en Icumeca. Hacen muchísimas cosas. El teléfono, bueno, pues aquí en pantalla para que ustedes se comuniquen. Y hablando pues de Facebook también, agreguen a la hora de comer, por favor, háganos llegar sus saludos, sus sugerencias, sus peticiones, de algunas recetas en especial, qué es lo que quisieran, pues bueno, aprender. Y por favor, si ustedes ya replicaron alguna de las recetas que hacemos aquí en el programa, bueno, pues la muestra, dónde está la foto, enseñanos esas ricas recetas que seguramente están haciendo ya y están agregando al recetario familiar. Así que bueno, nos dará muchísimo gusto saber que de verdad lo están haciendo. Y aprovecho también para enviar un gran saludo a toda la gente que nos ve a través de Mexicanal. Mil, mil gracias en algunos otros estados de la República Mexicana, en Estados Unidos, sur de Canadá, hasta donde quiera, que les llegue la hora de comer. Un beso y un abrazo y muchísimas gracias. Oye, yo me voy a llevar entonces esto al refrigerador. Vamos a dejarlo ahí. 10 minutos más o menos. Y enloquecemos algo con lo que vamos a acompañar nuestra ensalada. Perfecto. O si no le ponemos pausa, pausa promocional. Vamos. Vamos a una pausa promocional. Regresamos aquí a la hora de comer. Estamos de regreso ya en la hora de comer. Avanzando, pues no mucho lo único que hicimos fue precalentar el horno. Prendimos el horno, lo pusimos a 180 grados solamente es para que se nos dore el pan, que ahorita vamos a hacer una mantequilla. Perfecto. Le vamos a poner epazote, un poquito de chile de árbol, ajo, para que tenga todo ese sabor aquí y lo podamos acompañar nuestra ensalada con esto. Qué delicia con este panecito. Sí. Y así, bueno, lo podemos hacer o crotones o unos rebanones un poquito más grandes para acompañar cualquier comida también, ¿no? También, sí. Puede ser una crema hasta, una crema de, no sé, zanahoria de, de lo que gusten. Este procedimiento podemos hacer así con las hierbitas de olor y todo también. Con hierbitas de olor. Para tener siempre ahí nuestro pan especial. Sí. Muy bien. Entonces aquí estás picando un poquito de ajo. Muy bien. Se lo voy a poner aquí y luego, mira, aquí tengo epazote seco. Ajá. Bueno, yo quise epazote, me gusta el epazote, pero si no, pueden poner, te digo, Tomillo, Romero, Laurel, cualquiera de las hierbitas que les guste, ¿no? Perfecto. Entonces solo se lo voy a desbaratar así con la mano, ya está seco. ¿Ok? Muy bien. Y también le voy a poner un poquito de chile de árbol igual, con la mano se lo voy a desbaratar. Ok. Y cuidado con los ojos, de no tallárselos, porque sí nos pasa de que nos tallamos los ojos y nos enchilamos. Ahorita. Duele mucho, sí. Está usted en la casa haciendo eso y toca en la puerta o atienden el teléfono y ahí vas a agarrarte y no. Sí, no, no, mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, mira, ya le puse aquí el chile epazote, ajú, poquita sal de grano, o normal, y poquita pimienta. Ah, qué rico. Y ya, pues esto nada más lo mezclamos así. La mantequilla, pues está a temperatura ambiente, la bati un poquito para que estuviera un poco como pomada. Ajá. Y entonces, esto es lo que vamos a embarrar en nuestros panes. Sí, si no hay esa consistencia de la mantequilla, bueno, está un poquito, este, ya mezclada, Sí, mezclada, mira, ya está aquí. Muy bien. Yo aquí tengo un pedacito de baguette, entonces vamos a cortar nuestras rabanadas para acompañar, te digo, la ensalada, que te digo, así puedes acompañar la ensalada o puedes hacer una crema, una sopa, un plato fuerte, muchísimas cosas, ¿no? Ay, sí, qué rico. Entonces, ¿y este pan? Bueno, pues puede ser el pan que usted tenga ahí, algún bolillo. Sí, también, incluso un bolillo que tenga el de anterior también, puedes reutilizarlo, ¿no? Que no se, no se eche ya a perder. Claro. Ay, mira qué rico. ¿Ese pan tú lo hiciste tomar o lo compraron? No, es auspiciado por una compañera de mi, de primer semestre de mi escuela. Muy bien. Que me dijo, tómate, te doy un poco. Pero ella lo hizo. Ella lo hizo. Ay, perfecto. Qué rico, pues un saludo a ella. Un saludo a Lina. Ah, muy bien. Entonces, bueno, ya, voy a ponerle así un poquito de mantequilla, ya sabes, ¿no? Ok. Nuestra charola. Déjate, acá. Y te voy ayudando, ¿verdad? Sí. Si quieres tú. Yo con este. Con ese, y yo acá con este. A ver. Entonces, el sístice es embarrarlo bien. Generoso. Generoso, podrías decir eso. Y así como por los dos lados también. Ah, ok. Entonces, vamos a dejar esto en el horno, para que se nos haga más, este, crujiente, ¿no? Qué rico. Y sea un muy buen acompañamiento para la ensalada. Muy bien. Ok. Bueno, pues ahí va. Entonces, el horno ya está precalentado, 180 grados, y los vamos a meter. Muy bien. Eso sí es como a ojo, ver más o menos que esté tostadito el pan, que ya se... Ah, hasta cambia de color, la mantequilla se absorbe. La mantequilla se absorbe y entonces queda muy, muy, muy rico. Ok, entonces lo vamos a poner por aquí en el horno. Hay quien tiene algún tostadorcito y de eso, este, también se vale, Omar. Eh, no se los recomiendo por la mantequilla. ¿No? No, porque sí, se queda ahí y no vaya a hacer algún accidente. Pequeñito también. Ah, también de esos hornitos chiquitos, sí, mejor ese para que no tengan que prender el horno. En un examen. Entonces, mira, esto lo voy a pasar de este lado. Muy bien. Y aquí tengo el queso panela, que también nos va a servir para nuestra ensalada, es como una ensalada bien completa. Oye, a mí me daba la impresión cuando lo colocaste ahí, que era queso de cabra. Ah, es que bueno, mira. Pero es que lo cortaste, ¿verdad? Sí, lo corté, tiene la forma con un cortador. Es queso panela, puede ser también queso de cabra, algún queso blanco, queso fresco, hasta le pueden meter queso fresco, también quedaría bien. Muy bien. Y ya solo esto, mira, lo voy a pasar así por ajonjolí negro. Perfecto. Que toste, solamente lo puse así en el sartén, y dejé que empezara a tostarse, pero pues no que se quemara. Muy bien. Mira, entonces solo lo pasamos así, y te digo. Oye, se ve muy bien ese ajonjolí negro. Sí. Es difícil de conseguir. No, 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 lo pueden conseguir en tiendas de autoservicio, de, de, incluso hay tiendas de aquí en Aguascalientes. De especias. De especias o dedicadas a cocina oriental, también lo usan mucho en cocina oriental. Muy bien. También lo pueden conseguir ahí. Entonces, mira, nada más los pasamos así, digo, bien completa, porque tenemos proteínas, tenemos vegetales, vitaminas, entonces. No, hombre, pues va a ser delicioso. Eso sí es una comida completa. Podría decir. Cuando aparezca una entrada, ya con este quesito y todo aquel, y la dieta, pues sí, es una comida. Incluso sí, ya si le quieren poner, no sé, pollo a la plancha, ajá, para que tuviera más proteínas, pues ya con eso. Ya podemos así como una comida bien, ¿no? Perfecto. Entonces ya los pasé aquí. Digo, esto también es para nuestra ensalada, para decorarme, hasta que ya está así. Muy bien. Pega por sí solo, ¿verdad? No tuvimos que ponerle nada. Sí, porque el queso panela es un poco húmedo, entonces por sí solo pega. Muy bien. Mira nada más. Ya tenemos esto. Ay, nuestros cejotes. nuestros cejotes. Vamos por los cejotes. Oye, pues sí, ya que ando por aquí en el refrigerador, pues ¿qué te parece? Aprovecho y les mando grandes saludos a todos nuestros nuevos amigos, y a toda la gente que se preocupa por agregar ahí algún comentario o algo en Facebook. Bueno, pues saludos a Marco Ibarra, que nos pide recetas. No dijo de qué, nada más dijo, bueno, pues algunas recetas. Ok, vamos a tratar de enviártelas. Supongo que se refería a cada uno de los ingredientes. O algo también ustedes saben que si se les pasó a alguno en el programa, pues pueden llamar 994-6470, el teléfono, y con mucho gusto les pasaremos todos los ingredientes de la receta del día. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a quien ha llamado y a quien está al pendiente. Y saludos también a nuestros nuevos amigos, Mari Blancas, Neto Cruz, Sonia Franco, y Alexis Mosqueda. Pues muchísimas gracias por agregarnos en el Facebook, y por estar al pendiente. Usted no lo ha hecho, estamos en Facebook, recuerde, la hora de comer. Así ya ahora sí, abro el refrigerador, si me permiten, y me voy a llevar esto, que son los cejotes, ay, los cejotes que huelen muy rico, ¿no? Sí, bueno, huelen bien rico. Le dio el olor así. Ya se impregnaron de todo el sabor del vinagre. Y ahí se ven muy bien, ¿eh? Sí, se ven muy, están muy buenos, ahorita que la pruebes voy a decir. Entonces, bueno, aquí tengo ya lechuga, puede ser lechuga de la romana orejona, la desinfectada, entonces con esto vamos a poner aquí un poquito de base en nuestro plato. Muy bien. Un poquito así. Una porción, dos porciones, te digo, nos alcanza a esto. Perfecto. Sí. Vamos a hacer una para ti y una para mí. ¿Hacemos una y una? Pero claro. Déjame, me traigo otro plato. Uno negro y uno blanco, ¿verdad? Bueno, dale. Mira nada más. Entonces, bueno, mira. Ay, qué rico. Sí. Esto suena muy bien. Y entonces estamos dando la opción, ¿verdad? Ya dijimos que si quieren que sea un poquito muy sustancioso, pues unas tiritas de pechuga a la plancha. Unas tiritas de pechuga de pollo. Sí. ¿Por qué no? Y ya, mira, así de fácil. Ay, ay, ay. Mejotes. Muy bien. Pero bueno, cebollita y todo eso. Unos cejotitos ahí que se ven lindos. Igual de este lo voy a poner. Ay, sí. Sí. Muy buena que está esta. Bueno, a mí en lo particular me gusta mucho. Cebolla. Lo del vinagre balsámico así directo es lo que más me llama ahorita la atención, ¿eh? Sí. Porque he visto que luego también lo usan para salsas, así en caliente o algo. Sí, Ajá. Sí, pero te digo, esto queda muy, muy bueno ahorita. Que lo pruebes, lo puedes probar solo y luego lo pruebas con la miel y ya lo, como me dices la diferencia. ¿Sí? Bueno. Ok, mira, entonces voy a poner esto acá. Dos pesos, Justos aquí ya vamos a hacer nuestra hora de comida, pero claro, ¿por qué no? Y aquí nuestro queso. Muy bien. Esto lo voy a poner aquí. Ok. Esto voy a poner acá. Queso, igual. Mira, uno lo dejamos de muestra para la foto y otro sí no lo podemos comer, pero así, con toda la tranquilidad del mundo. Sin miedo, ¿verdad? Entonces, mira, aquí tengo miel de abeja. Muy bien. De cualquier miel que consigan, entonces nomás lo vamos a pasar con poquita miel. Muy bien. Para que sea el contrastante de lo dulce, un poco amargo de lo que tenemos aquí, del jitomate, entonces, ahorita para que la pruebes y me digas qué tal. Oye, qué rico. Sí, igual. Miren nada más, se está viendo bastante bien. Y lo único que estamos haciendo, pues es también esperar estos panecitos, ¿verdad? Esperar nuestros panecitos, pero pues la podemos ir probando a ver qué tal. Podemos ir probando, ¿verdad? Sí. Con miel, sin miel, todo. A ver, vamos a agarrar aquí de todo un poquito. Tú pruébalo y tú dime qué tal. Prueba de calidad. Sabe muy bien, ¿eh? Está muy buena. Y los cejotes quedan así como crocantes todavía. Pero bueno, pues vamos a recordar los ingredientes y regresamos a sacar ese pan para ahora sí que tener nuestra ensalada lista y deliciosa. Si se le pasó algún ingrediente, aquí vamos de nuevo. Tres cucharadas de vinagre balsámico. Tres cucharadas de aceite de oliva. 150 gramos de lechuga. 200 gramos de ejotes. Media pieza de jitomate. Una cebolla. 150 gramos de queso panela. Ajonjolí negro en cantidad necesaria. Sal de grano. Pimienta negra en cantidad necesaria. Y un diente de ajo. Para preparar nuestros crotones necesitaremos 100 gramos de mantequilla, epazote seco, chile de árbol y un diente de ajo. ¡Buen provecho! Y como ustedes vieron ahí, los ingredientes muy fáciles para esta receta que se va a ver muy bien. Sí, muy fácil y sencillo, rápido sobre todo. No nos tardamos tanto y yo creo que nuestros panes ya casi están. Ya casi estarán. Oye, y de verdad que sí, bueno, pues cuéntame de este pan que además el día de hoy dices un patrocinio de... De una compañera. Sí, pues lo que pasa es que es de primer semestre, entonces cada semestre pues vamos viendo lo que son las bases, después vamos aumentando un poco de nivel. Entonces, por ejemplo, pues en primer semestre sí prácticamente son bases de cocina, de pastelería, de panadería, puras bases que nos enseñan. Ya en segundo semestre empiezas a ver recetas más elaboradas, nos vamos de prácticas profesionales, regresamos a tercer semestre, es pura cocina mexicana, mexicana tradicional, contemporánea, panadería mexicana. También y ya en cuarto semestre pues otro periodo de prácticas y vemos lo que son buffets, banquetes y todo ese tipo de cosas. No, oye, es que también es importante conocer las porciones, todo esto que bueno, pues es de verdad importante, así que bueno, pues de verdad saludos a todos los chicos de Icume. De Icume, sí, un saludo. ¿Te los pongo aquí? Sí, aquí pónmelo, un saludo que ya próximamente en un mes y medio o dos estarán yendo de prácticas mis compañeros de cuarto semestre, entonces toda la suerte del mundo les deseamos. Sí, pero claro que sí, bueno y también invitar a toda la gente que no ha ido, pues que se acerquen, hay cursos rápidos. Hay cursos rápidos, sí, como el curso que pasó ahorita de cocina tropical con el chef Orlando, también vamos a tener varios cursos más así a lo largo de febrero se van abriendo, de marzo también se van abriendo más cursos, entonces pues vayan a informarse y pregunten por nuestros cursos que vamos a tener. Claro que sí, pregunten por Chef Sandro, le mandamos un gran saludo, le agradecemos como siempre el tiempo, la preparación que le da a sus alumnos, la dedicación y el espacio, bueno, pues para que ustedes estén aquí con nosotros. Sí, claro que sí, un saludo al Chef Sandro. Y que nos hagan además algo tan rico, ya tenemos el pan, ya tenemos el pan, ahorita además está caliente. Está calientito, la verdad yo lo voy a probar, no sé tú. ¿Sí? A ver, adelante, adelante, así aunque sea calientito. Sí. A ver, y esta combinación, mira, quedó buenísima. ¿Qué tal el pan? No, no puedo hablar. Seguramente riquísimo, entonces yo, mira, espero que acabes todo de comer y luego ya sigo yo, para que tú... Adelante, sí. Está rico, ¿no? Entonces les recuerdo que nos visiten en el Cumbia. Pero claro que sí. En Avenida López Mateo 712, a un lado del Parque Hidalgo, ahí estamos esperándonos para que pues vayan a informarse de todas nuestras actividades, cursos, talleres, todo. Claro que sí. Oigan, y yo esta ensalada, yo la bautizaría como la ensalada sin culpa, porque mira, está muy nutritiva, saludable y por aquello de la dieta, bueno, pues podemos respetarla, así que sin culpa esta ensalada deliciosa que nos ha preparado hoy. Omar, muchísimas gracias. A ti ya, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos en la próxima y a ustedes los veo el día de mañana. Así que, pues buen provecho, cuídense mucho y sigan como siempre a la hora de comer. Gracias. Gracias. Esta fue una producción de Aguascalientes. Aguascalientes TV.